Estoy de más Yo el Crespo del futuro literalmente Mira, empecé 10.2 10.4 Con el Pacas En esta le gana Yuta para demostrar Lo que vale Sin pantallar Yuta, pantallas te elimino Ya sacó su Terroblad De más obvio su plan Sacó su prohibido el Chuta Darks y Profe Yuta te voy a poner a prueba Yo no voy a tapar mi mapa Confía en tu Llegó a ver el reply del anciano Con 5.000 de vida murieron por un Terroblad Con Morgidan con Lothar Con Phoenix lo cagaba con su terror Yuta sé que estás escuchándonos Te hablamos desde la Sala del Tiempo Te mandamos nuestro que para que derrotes a Yanemba No importa si pantallada lo mejor de ti Y de Inas el final feliz que esperamos Yanemba Yanemba pero en su faceta de Gosu Fitness No se confunda Con esa polera Cómo no decirle Yanemba Concha a su madre Profe Yanemba combina con su polera Fase 1 Profe que item debería sacarle a mi Axe para que no se maree cuando gira No me di cuenta que ya era nivel 6 Jees Dígale que se denieje ya el abuelito es mejor en la cama Una chupadita No lo conocí a Easy AI ProShort La chupada nunca fue gratis No lo diga Easy AI ProShort La gente reacciona Se la hizo XD Ya hizo su chiste Los alumnos del Dota WTF Que orgullo Una vez no más le va a salir su chiste Muy gozo tu jugada hermanito Yuta Pero Yanemba todavía está fuerte y no se rendirá Ya no tengo y tendré que más Para que mis hijos entreguen su guía Esa es la cota cuenta de Crespo ¿no? Tengo dos mega imbéciles en mi prima Enfermo de mental Puro turbo sus partidas Profe que fue Para mí está bien Que sumo como de espuma El Yuta esperando con uno de vida en la colina Yuta tenías que ganar esta partida No terminarla hará rápido uno Casi siete Cinco Siete cuatro Siete cuatro Diez No Diez mil Cuatrocientos Perdón Cambio Cambio Nunca se dieron cuenta que el counter de ese combo es la magic Solo tienes que presionar magic después de su cambio Yanemba wins maldito Yuta Mira huevón No mostró su expansión de dominio profe Supongo que no fue necesario ¿Y qué pasa si te mete un Dagon? No pero ya para ese punto ya tendré más ítems pues Cerca del sueño Yuta maldición das asco como ¿Es posible que te ganen tan fácil contra? Tendré que ponerme a rankear y subir hasta inmortal para destruir a Yanemba Pero tranquilo yo me veniré en tu rostro Es que el problema de sacar TV5 es que es un héroe no muy fuerte En la línea Sacrifica un poco la línea Si te enfrentas a un combo fuerte como Axe Grimstroke Tener un TV5 Ya no es como el TV de antes Te queda corto pues el héroe Y al final termina sacrificando una línea Si bien el combito es bueno Porque con esto puedes solear a cualquier core Que tenga no sé pues Reflejos de pollo O de papaya mejor dicho Eh... ¿Cómo decirlo? Sacrificas la línea de tu posición uno pues Es que a Yuta le sale su chiste porque en Norteamérica la gente no presiona nada pues Están ahí Farmeando, 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 farmeando Farmeando, farmeando Y siguen farmeando Todos farmeando En el modo automático dices Claro pero le dan mucho tiempo Profe necesitamos el final feliz una más Le dan mucho tiempo para que el TV siga farmeando y sacando sus ítems ¿Cuántas partidas va ganando? Todo Asus se la metió doblada al Yuta He ganado todo hoy día Hasta he suporteado Ese combo me sirve pero quiero ya Hasta he suporteado weón Y acabé excelente No profesa que la vuelva